Bueno, nos encontramos aquí en la sede de Sojupé, la Sociedad de Jubilados y Pensionistas de Juan Lacaze para realizar una vez más el sorteo de 8 bolsas de comestibles correspondientes a este mes de septiembre. Buenos días, Analia. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buen día a todos, la gente que nos está mirando por la web y la gente que te escucha por la radio. Bueno, un sorteo más. ¿Cómo viene la participación? La participación, como siempre, viene muy linda. La gente ha sido muy receptiva y creo que, bueno, que siempre es una cosa importante hacerle llegar a los socios alguna cosita, alguna bolsa que están muy lindas, las bolsas de alimentos. ¿Qué es lo que tiene? Vamos a mostrar. La bolsa de alimentos. Además, mirá que lindo bolsito alargar. Está con todo. Tenemos, como siempre, tenemos artículos de primera necesidad. Tenemos aceite, fideos, harina, hierba, arroz, azúcar, salsa de tomates, polenta. O sea, lo que hacemos es como un surtidito de artículos, como siempre, de primera necesidad. Y creo que ha sido, es muy receptivo la gente, la verdad, que viene a poner su cuponcito. Está interesado en ello. Eso no solamente indica, bueno, que por suerte está interesado, sino que realmente todos necesitamos una ayudita. Es verdad que hoy siempre un bolso de alimento es una ayuda para la familia o para el jubilado solo. O para López, ¿verdad? Bien, hay novedades que ya vamos a compartir ahora en un intervalo. Vamos, si quieren, a arrancar a preparar la urna para revolver y sacar los primeros cupones. Nos están acompañando por aquí también integrantes de la comisión directiva. Están presentes en este momento. A ver, ¿quiénes están por acá? Moyano Delfu. Y bueno, Eddy, Nacif. Homero Betarte. Muy bien, aquí nos están acompañando también de este otro lado. Zuli, Zuli Cristóbal. Jorge González. Perfecto, bueno, está pronta la urna. Está pronta para que empecemos ordenadamente y en fila. Bueno, vamos con los primeros cuatro en dos. Adolfo sacando un cuponcito. Walter Sosa Chevalier. Cédula de Antigua que termina en 203-7. Walter Sosa Chevalier es el primer beneficiado con una bolsa de alimentos. Muy bien, felicitaciones a Walter. Vamos con el segundo entonces. Cristina Cabrera Perdomo. Cristina Cabrera Perdomo. Bueno, felicitaciones a Cristina. Se va la segunda bolsa de comestibles. Vamos con la tercera. La tercera en manos de Homero Betarte. Teresa Mayo. Felicitaciones a Teresa. Teresa Mayo. Teresa Mayo, la tercera. Y vamos por la cuarta. Ahí va Zuli Cristóbal a sacar el cuarto cupón de todos los que han depositado aquí en su cupén y que han participado a través de la página también de Música en el Aire. Julio Imperial, perdón. Julio Imperial. Muy bien, felicitaciones a Julio Imperial también. Cuarto. Bueno, y contar un poquitito qué es lo que se viene este primero de octubre, Día Internacional del Adulto Mayor. Y en ese marco, esos jupenes tienen algunas actividades. Sí, nosotros el Día Internacional del Adulto Mayor siempre hemos hecho, todos los años, en el mes de octubre hemos hecho alguna actividad. Por suerte, esta es la primera actividad presencial que vamos a hacer como asociación, porque hasta el momento, ¿verdad?, por los problemas que todos conocemos de pandemia no se hubiera podido hacer. Así que ahora lo vamos a hacer. Vamos a hacer la reinauguración de la biblioteca que fue ordenada junto con otra biblioteca que se nos donó. O sea, hubo que poner todo eso en orden y fue un trabajo árduo hecho por la, no era con Tutinela, que estuvo ayudada también por las compañeras Susana Yorzin y por Margo Steratelli. Pero ella fue realmente la responsable de hacerlo. Vamos a hablar de un tema muy importante que se viene, que muchas veces la gente no está enterada, que es las elecciones para director de BPS por pasivos, trabajadores y empresarios. O sea, los tres órdenes sociales se votan el 28 de noviembre de este año. Por supuesto, nosotros vamos a hablar del orden nuestro, o sea, el orden pasivo. Vamos a dar información y vamos a poner en contexto en qué momento y en qué contexto se están haciendo, digamos, estas elecciones. Vamos a tener algo, por supuesto, un grupo de música que es muy conocido y muy querido por todos, con Artigas e hijo, digamos, Jorge Lucimer como batero y el otro muchacho, realmente no me acuerdo, puro verso. Y después de todo eso vamos a hacer una merienda que vamos a compartir con aquellas personas que asistan, que esperemos que una vez que hemos abierto las puertas de nuevo, por suerte, por más que ya empezamos con actividad, ya tenemos gimnasia y el taller literario va a empezar el 4 de octubre. O sea, que ya empezamos en esta primavera de pandemia y primavera de tiempo, digamos, de estación, hemos empezado a abrir y a hacer cosas. Así que esperamos a los socios, esperamos que esto siga así, que por suerte podamos seguir en estas condiciones y podamos continuar con actividades que han sido muy extrañadas por los socios, porque muchos nos han preguntado, digamos, si no hacemos nada. Incluso hemos empezado con determinados condicionantes a alquilar el salón, pero para eso hay un protocolo que hay que cumplir, no puede ser de cualquier manera. La actividad de mañana es abierta para todos los socios. Es abierta para todos los socios y para aquellos que vengan con los socios, o digamos, no es una actividad que nunca hacemos una actividad cerrada, siempre invitamos a socios y amigos. Es a las 5 de la tarde, empezamos con la actividad, y bueno, supongo que hasta que nos guste estar juntos. Muy bien, bueno, vamos a continuar con los próximos 4 sorteos, entonces. 4 bolsas de comestible. Ahí va el presidente por el quinto ganador o ganadora. Elvio Cedrés, 259, 4. Muy bien, Elvio, felicitaciones, Elvio. Ahora después vamos a decirles cómo tienen que hacer para retirar los premios. Vamos con Adolfo Moyano nuevamente, con el sexto premio. Oscar Carlos Fornada, para así que dijera, Ventancur. Oscar Carlos Fornada, Ventancur. 671-2. Oscar Carlos Fornada, Ventancur. Muy bien, felicitaciones a Oscar. Vamos por el octavo. Séptimo. Séptimo, séptimo, perdón. Ahí va Eddie Nassif, con el séptimo premio. Teresa Verges, 4.90-3, la cédula. Muy bien. Teresa Verges. Teresa, felicitaciones. Séptimo premio. Bueno, y ahora sí, con el último. Ahí Homero Betarte va a sacar el último cupón, con el que se va a favorecer a otro socio, con una bolsa de comestibles. Diana Lapor. Muy bien, Diana, felicitaciones. Entonces, tenemos ya los ocho ganadores. Entonces, sí, a ver si los repetimos por acá. Ahí están los ocho cupones ganadores. Diana Lapor, Teresa Verges, Oscar Carlos Fornada, Elvio Omar Cedrés, Walter Sosa, Julio Imperial, Teresa Mayo, Cristina Cabrera. Muy bien, felicitaciones a todos. ¿Cómo tienen que hacer para retirar? Y lo pueden venir, lo vamos a llamar por teléfono, si nos estuvieron viendo tu programa o escuchando. Nosotros lo vamos a llamar por teléfono para que vengan a retirarlo en el horario normal, que es de 10 a 12, en lo posible mañana, mañana viernes, sí podía ser. Perfecto. Bueno, y en el final. No, incluso podía ser hoy, si hay alguien que está cerca que nos escuchó, hasta las 12 estamos acá. Bien. Bueno, en el final también querían compartir una declaración. Al final, la Redam, que es la Red del Adulto Mayor, hizo una proclama a nivel nacional para mañana, 1 de octubre. Yo simplemente te voy a dar, para no ser demasiado largo, a la primer párrafo. Pero esto te lo vamos a entregar, te lo vamos a pasar para que tú lo puedas poner en la web. Todo aquel que quiera leer la proclama de la Red del Adulto Mayor, la encuentre. Que dice, empieza diciendo esto. Proclama de Redam Uruguay, Día Internacional de las Personas Mayores 2021. La Red Nacional de Organizaciones de Personas Mayores, Redam, ante un nuevo 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores, viene a recordarles que somos de los colectivos más numerosos del país y del mundo. Por lo cual, reivindicamos nuestro espacio en la decisión de políticas públicas que en nuestro país debían canalizarse institucionalmente a través del Instituto Nacional de las Personas Mayores. Continúa y yo el resto te lo dejamos. Así que te agradezco muchísimo y como siempre Darío, el agradecimiento que tiene esta institución, el apoyo que siempre nos has dado. ¿Próximo sorteo? Bueno, el próximo sorteo en octubre... ¿El 31 de octubre? Después lo anunciamos igual, digo, pero sí va a ser en octubre, el último día de octubre. Sí, vamos a tener un sorteo en octubre, te lo vamos a decir, tú lo vas a informar y todavía no nos dichamos bien la fecha. Muy bien. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Muy bien. Gracias por compartir, Darío, como siempre. Gracias. 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 Gracias.